Hola Sherry Vino, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena, este canal es un poquito diferente, digamos que muy diferente, ¿verdad Murci? Mirá ahí cómo estás, ¿dónde anduviste? Está lleno de tela de araña, mirá cómo me traes todo eso a la mesa. ¡Murci! ¿Lo están viendo chicos? Ahí les dejé la cámara ahí baja. Murci es mi compañero, mi guardián, mi banderita. ¡Va campana chicos! ¡Vamos a comenzar la lectura! No se olviden de dar gracias cuando está sonando la campana, porque es el momento de abertura del canal, con la espiritualidad de luz, es el momento en que quizás yo entro más en trance, es el momento de agradecer por lo bueno y por lo malo que te esté pasando en la vida, siempre cierra los ojos y agradece. Porque cuando tú agradeces, tú abres oportunidades increíbles, es magia, magia. Deja la queja y simplemente agradece, porque todo en esta vida es una experiencia de aprendizaje. Ahora sí, ¡va campana! Número trece, vicios, traición, engaños. No sé por qué Clara me dijo eso, mis seres divinos, clarifícame por favor, ese trece, energía para mi ser divino, por favor. Bueno, las posibilidades donde el maestro, wow, la lucha. Acá tú estás luchando por algo, puede ser, alguno tiene que ver con los vicios, a las otras personas están luchando para buscar oportunidades. Sí, nueva visión y la soledad. Ustedes están tratando de luchar. No, no están tratando de luchar. Ustedes están luchando, sí, ustedes se están luchando voluntariamente. Es una situación voluntaria, una situación que ustedes tomaron decisión, sí, bajo el mazo, el agotamiento. Quizá muchos de ustedes estaban muy agotados, postergando algo que tenían que hacer y deciden voluntariamente a expandirse, a luchar por un nuevo despertar, por una iluminación, por entender las cosas que no entiendes, por qué es agotamiento, por qué tu vida siempre está toda postergada. Muchos de ustedes tienen la gran capacidad de ser maestros en el área de su trabajo o en el área de que tú estás moviéndote en este momento y estás luchando para alcanzar el éxito. Por lo pronto, digamos que la lucha va a continuar y vas camino a vencer el agotamiento y la postergación de mucho tiempo atrás. El número 13 es un número importante que Clara me sacó ahora. Clara me habla de traiciones. Vamos a preguntarle por qué esa carta de traiciones. Porque acá veo una persona que lucha y se retira hacia el interior, hacia una introspección. Es que ya no da más, estás muy agotado. Y el colgado también me habla de que es una situación que ha estado paralizada por mucho tiempo, postergada por mucho tiempo, y tú estás luchando para terminar con eso. Vamos a ver qué significa la carta de la traición, por favor. ¿Qué significa la carta de la traición? Siete de copas. Quiero que ustedes entiendan que las copas hablan de sentimientos. Cuando yo pregunté por qué la traición, en esta carta habla de muchas posibilidades, ¿sí? Y aquí vuelve a recalcar que aquí hay muchas posibilidades. La palabra posibilidades. Más o menos es la misma energía. O ustedes tienen muchas posibilidades románticas, o ustedes van a tener o tienen muchas posibilidades en la vida. Claro, lo que pasa es que aceptar están en la duda, porque si aceptan, puede ser entre dos amores, ¿sí? Si aceptan uno, se rompe una situación importante en la vida de ustedes. Y por eso se rompe algo grande. Se rompe algo grande. ¡Wow! El maestro, ¿en qué es anarquía de maestro? Si tienes un don, un talento, algo muy grande, clarifícame cuál es el don de mi ser divino. Clarifícame el don de maestro. La familia, mi ser divino. Quiero que observes que hay prosperidad en esta familia. Tú tienes el don. Tienes el don de mantener tu familia unida y próspera. Y por eso muchos de ustedes están luchando. Unida y próspera. Una ruptura. Una traición. Y estás luchando para sobrellevar eso. Puede ser con tu conexión, o puede ser con cualquier integrante de la familia. Si acá hay muchos integrantes, puede ser papá, mamá, hermanos. Si algo se rompió, una traición, un conflicto. Y él va a luchar para... No, Murci. Acá en mi falda no, porque hace mucho calor. Bájate. Dale. Ahí está. Muy bien, mi amor. Vamos a arreglar la cámara, chicos. Vamos a acercarla. Que Murci salió. Murci, por favor, no se acuesta abajo de mis pies. Y después yo me olvido. Y él me pega unos cordiscazos en los dedos. Entonces, volvemos a tu lectura. Tú estás luchando por algo que tiene que ver con la economía. Hubo una ruptura, una traición. Puede ser laboral en tu trabajo. Y tú no te vas a dar por vencida o por vencida. No te vas a rendir fácil. Quizás sí vas a tener un tiempito de... Aquí está. Tienes toda la fuerza necesaria. Ni siquiera vas a necesitar ayuda. Tú tienes la magia. Ahí dice que tienes el coraje, la fuerza de voluntad para dominar. Sí, es una persona que domina un león. Y si se quiere observar para atrás, abandona, digamos, con la varita mágica. Soluciona ese pasado. O sea, es como que lo haces de forma rápida, ¿sí? Con un movimiento rápido. No es una cuestión lenta. Después que venga una lentitud y una introspección y una pausa voluntaria y una postergación, sí. Pero esta situación de lucha va a ser con mucho coraje, con mucho movimiento, con mucha acción, con mucha pasión, con mucho fuego. Ahora clarifícame, por favor, estos dos arcanos mayores, el armitaño y el colgado. ¿Por qué? ¿Por qué esa reacción? Porque es como que después de esa gran lucha tú necesitas un gran descanso. O después de hacer algo muy intenso, necesitas descansar para recuperar energía. Estás agotado y agotada. Si muchos de ustedes han trabajado mucho, una persona que se esfuerza mucho, necesitan descansar, como dije yo. Clarifícame. ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender de esta situación? ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender con esta situación? Con esa traición. ¡Opa! ¡Oh, oh! Ojo con esto. Debes aprender a soltar. ¿Sí? Este es un cuatro de oros. Es una cuestión, yo pregunté, ¿qué debes aprender? ¿Por qué mi ser divino está tan agotado y tan triste y tan pausado y tan quieto? Debes aprender a soltar. Debes aprender a soltar. Voy a, de nuevo, en la comunidad. Yo dejé un escrito que dejé sobre cómo soltar. Busca la comunidad del canal que te va a clarificar cómo soltar. Porque realmente aquí hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha lucha, quizá por una familia, quizá por una economía. Pero hubo una traición, hubo una traición y hubo una torre. Sí, hubo una traición y hubo una torre. Yo no puedo negar esto. Traición y la torre. Como dije en un principio, también algunos luchan con algún vicio. Puede ser cualquiera. La gula. Nuevamente, el diablo abajo del mazo. Sí, una tentación, una pasión, una ambición despedida, un trabajo que trabajas mucho y te esfuerzas mucho. Y eso te tiene muy agotado. Tienes que aprender a equilibrar las energías. Vamos a preguntar a este oráculo, que es un oráculo nuevo. Voy a preguntar. Clarifícame qué es lo que... ¿Por qué es el cuatro de oro? ¿Por qué el apego? El apego... Yo pregunté por qué el apego. El apego a las asociaciones y el amor. Los espíritus de la naturaleza. Hay un gran apego. Las asociaciones pueden ser... Nuevamente, el agotamiento. Qué impresionante. Quiero que lo leas. El agotamiento. El agotamiento. Sí, mi ser divino. Necesito que salgas. Aquí van a llegar ángeles para ayudarte. Los asistentes divinos están llegando para darte una solución. Tú estás agotado. Ya no vas más. Sí. Puede ser con temas laborales o temas de tu pareja o con un tema de... Que veo muchas oportunidades, muchas opciones y no sabes con cuál quedarte. Vamos a pedir un consejo de los ángeles. Este oráculo no salta porque son cartas muy pesadas. Entonces siempre voy a esperar la de arriba. Vamos a sacar la carta de arriba y vamos a tomar el ángel del coraje. Ábrete a lo inesperado y a lo desconocido. Arriesgate. Arriesgarte puede darte miedo. Pero es la manera de crecer por dentro. Vas a necesitar mucho coraje. Porque aquí hay algo que se rompe. Puede ser interno tus pensamientos. Algo que se termina. Entonces te dice... Ábrete a lo inesperado. Y lo desconocido. No te aferres. No te aferres. Esta carta es... No te aferres a lo que no es. Si no es, no es. Hay otros caminos. Ten coraje de comenzar a tirar la flecha hacia otro lado. Ábrete a lo desconocido, lo inesperado. Arriesgate. Arriesgarte puede darte miedo, dice el ángel. Pero es la manera que tienes de crecer por dentro. Ahora sí, namasté.